¿Pisito o montaña? No sé ni cuál es peor, o a pisito. No joda, no hombre, no hombre. ¿Caiste un nivel a pena? Papi, que hay un nivel, caí como todos. De ese lado, si te caes, marica, no hay piso. Uy, que puta. Había mucha gente abajo ya, mal. Faltan dos, tiran, faltan dos, tiran. Oh, ya ven. Falta uno, falta uno, falta uno. Tan alaotuy, ¿de dónde viene? Joda, te la pico, marica. Pero, joda que chupa, verga. ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Estamos, mar! ¡Ganó! ¡Joda, roto! ¡Joda, qué gane una puta! ¡Joda, qué gane una puta! ¡Joda, porque me tiré de cabeza, marica. Oa, que mierdas, oa Oa, me darán corona, esa es la pregunta del millón Ah, no, me dieron mi corona, me dieron la corona Oa, que mierda No, me puedo tirar otra ronda para ver A ver, a ver Oa, tú lees mierda A ver, a ver